Gentiles amigos, lo prometido se cumple y continuando con la parte musical de este programa tenemos a El Hurricane y a El Hurricane Junior con unas canciones nuevecitas, calientitas, acaban de salir al mercado y aquí están para cantarnos La Martina Una traición me jugó Estaban en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí yo he estado sentada, no me he podido dormir Si me tienes desconfianza, no te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mató Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor Yo pa' que quiero caballos, y caballos tengo yo Lo que quiero es que me diga quién en mi cama durmió En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza, no te separes de mí Y la tomó de la mano, a tus papás la llevó Muegros, aquí está Martina, y una traición me jugó Llévatela a tu mi herno, la iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo En cadita de rodillas, nomás seis tiros te dio Que el amigo del caballo, y por la silla volvió Que el amigo del caballo, y por la silla volvió